¡Aplausos! 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 Y a solas inventarnos el día que abre ya. Ay, canta, que hasta un Cristo ha venido a quedar ahí contigo, a llamarte su amigo. Ay, canta, si me vieras perdido, haz lo mismo conmigo, si perdiera el sentido. Ay, canta, mi canta es marinero, que no podrá derrotarte. Dios, qué orgullosa es Casturia de haber parido en su tierra. A este cantas, tierra buena, yo a cantarte fuera pena. Que se oiga en todas partes, que sepan que tú estás más viva que la vida. Despiértate, cantas, que quiero estar contigo y mi amiga la mar. Y a solas inventarnos el día que abre ya. Que quiero estar contigo y mi amiga la mar. Y a solas inventarnos este día que abre ya. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.